Esta pileta que vemos hoy se construyó en el año 1937. En el año 1940 hicieron pruebas. En el año 1947 la habilitaron. Y finalmente el 29 de enero de 1953 se inaugura en forma oficial. Buenas noches. Primero queremos, sentido pésame la familia Rapola. Así que es un día bastante difícil para ellos y nosotros queremos acompañarlos desde este lugar. Así que bueno, dicho esto, agradecerles a todos los presentes. Este es un sueño hecho realidad, se puede decir. Hoy, después de tanto sacrificio, esta subcomisión, esta comisión directiva, perdón, del club, después de tanto tiempo de trabajar, de tener un objetivo muy presente, muy firme, recuerdo hace más o menos 10 años, o algo más, que viene haciendo un esfuerzo tremendo, pero siempre manteniendo una idea, un objetivo. Y el objetivo es este. Cuando las personas que integran una comisión, trabajan por esa institución y le dedican el tiempo, el esfuerzo, y lo hacen realmente de la manera que pueden, y a veces, exigiendo así un poquitito más, las cosas se realizan. A corto, mediano, largo plazo. Esto es un ejemplo. Yo realmente quiero agradecerles, haber tenido la confianza en nosotros para poder iniciar este proyecto que hoy está hecho realidad. Pero yo me voy a retraer a mucho tiempo atrás, a hablar un poco más de lo que realmente me pasó a mí como profe, que hace muchos años que estoy acá, y hoy realmente estoy muy contento después de ver las personas que realmente hicieron mucho por esta pileta, por lo que es la disciplina de natación. Hoy lo veo, por ejemplo, Roberto Murias, que me trajo a trabajar con él acá. Es uno de los profes que trabajó mucho por la natación de salto. También un amigo de Pergamino, que siempre estuvo presente y que hicimos una amistad a través de la profesión, a través del deporte, y que cuando empezamos con este loco sueño nos ayudó mucho. El profe Rubén Sala, que se encuentra por ahí presente. Realmente agradecerles que se han tenido la amabilidad de acercarse para este momento que es tan importante para nosotros. Después, el hecho de poder haber trabajado mancomunadamente, codo a codo, con la Municipalidad de Salto, que nos brinda el apoyo y que estamos articulando junto con Educación. Ahí está Camilo, está Cristina, está Ana Patriarca, que por intermedio de Educación estamos articulando para que chicos de la escuela estén hoy pudiendo meterse al agua y aprender a nadar. Una cosa tan importante como esa, que nos posibilita darle una herramienta para que el día de mañana puedan defenderse ante una situación límite. Yo realmente no tengo más que palabra de agradecimiento. Y un agradecimiento muy especial. Siempre digo lo mismo a mi familia, a mi señora, a mis hijos, a todos los que me hacen el aguante, porque realmente a veces tenemos que tener ese puntal, ese soporte para que aguanten todas estas locuras y estas pasiones que uno tiene. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan especial. invitarlos a que el día de mañana puedan disfrutar de estas instalaciones. Y bueno, realmente es un orgullo para nosotros, para Salto y para el deporte de Salto, poder contar con este espacio, que es el espejo de agua. Así que muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Quizás acá hay alguno que no me conoce. Yo soy Federico Parré. No soy de Salto, pero el destino me trajo hasta acá, por la profesión. Conocí a Guille y cuando conocí a Guille se presentó toda esta locura. que me dijo, o sea, por eso le quiero agradecer, por la confianza, cuando vino con esta propuesta. No lo dudamos y le metimos para adelante. También agradecer a la comisión del club, a la familia Siraco, en especial, que también, sin conocerme y porque Guille me trajo hasta acá, siempre tuvieron la mejor predisposición conmigo. Y bueno, contarles un poco esto de las actividades, de la estructura que va a tener la atleta. Vamos a hacer algo que, como profesional, creo y considero muy necesario para la ciudad. Con respecto a eso y lo que dijo Guille, que es muy bueno trabajar de la mano, codo a codo, tanto con el municipio, como con educación, como con todas las personas que se van sumando a la actividad. No quiero dejar de agradecer, y ahora los voy a nombrar, a todo el staff que va a trabajar con nosotros, a todos los profes, guardavidas, la gente de limpieza, mantenimiento, que somos bastante un gran equipo y que todos aportan lo suyo para que esto funcione. Vamos a tener actividades desde los 4 años hasta tercera edad, adultos mayores. Así que, los guardavidas, Manzana, Carlitos de los Santos, Marco Molina, a las profes, Cami Cucania, a Cintia Monassi, a Luciana Tímpano, a Miguel Gurí y a Rita Luna también, a Jorge y a Lilia, que están con tercera edad, ahí dando, con adultos mayores, perdón, con adultos mayores, dando todas las actividades, nada, pedimos el apoyo, nosotros vamos a dar lo mejor y para lo que necesiten, pueden siempre venir, contar con alguna propuesta, siempre hay alguna propuesta para todos. Así que, agradecido también a mi familia, a mis viejos que vinieron de Buenos Aires, a mi mujer y a mis hijos. Muchas gracias a todos y, bueno, que siga la fiesta.